Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectados, no se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos, eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo, el optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico, más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años. A la mitad, imagínense que ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se les dijo caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses. Y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios, como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo, que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia, 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo, eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, ah, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco o un tema que no conozco. O sea, hay que, o un instrumento musical que no conozco, hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Además, es una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, contiene omega-3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir ocho horas por día. El sueño es salud. El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación de la memoria. Así que en resumen, vida social activa. Para mantener un cerebro saludable hoy recomendamos vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas. Una dieta rica en verduras, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro.